¡Suscríbete al canal! ¡Eli, Eli! ¡Contesta! Bueno. Eli, 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 ¿por qué no me contestabas? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Kelin? Eli, Eli, ¿dónde estás? Voy a una cabaña de los Airways con Alan. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Con el aire no se obliga. No, 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 Eli, escúchame, una cosa pasó, algo terrible. No sabes dónde va. ¿Sabes qué? Yo siempre quise conocer Miami's. Todas mis amigas me han contado lo hermoso que es, pero es que se quedaron corticas con la explicación porque desde el avión se veía todo así como tan bacano, ¿no? Espérate que conozca los jugueticos que tengo adentro, mamacita. Sí te va a enamorar, espero de verdad. Ah, pero no solo de esta ciudad, papi, sino de usted también. Oye, ¿o es que no le gustó? ¿Le gusté? ¿Le parezco bonita? Sí. ¿Bonita? Mamacita, ¿quién pidió pollo? Ay, bueno, papi. Por favor, me das hueva, me voy por un trago, ¿eh? ¡Lárgate! ¡Fue el pareja! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Te vas a repetir! ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Fuera, largo! ¡Que te largues! ¡Fuera! Yo sé quién eres tú. ¿Ya saben más que yo? Yo he visto más de lo que crees. Tienes un corazón enorme, pero herido. Entonces, ¿no parecemos? Pero me gustas mucho. Mucho. Yo no sé quién es él. ¿Viste lo que pasó? Salió de la nada, de la nada ayudarme. Yo no lo podía creer. Ay, no, pero es que... Hola. ¿Sí estás bien? Oye, gracias por lo que pasó ahí, ¿eh? Gracias, de verdad. No, no te preocupes, no fue nada. Yo justamente estoy terminando mi turno en mi casa. Eh, ¿quieres que te lleve? Bueno, sí. ¿Eh? Vamos. ¡Chao, Cati! ¡Chao! ¿Sabes qué, papi? ¿Por qué no hacemos algo? Porque yo no voy a explicarle todo esto a mi mamá. Y, bueno, usted me da una plática ahí para dejarle. Y la dejo así toda instalada. Y te me vengo para estar con usted. ¿Qué me parece, papi? Sí, papi, mamacita, me parece, pero no me vaya a ir y yo tengo ganas ya como del segundo. Sí, papi, no, pero espere, espere que estaremos tiempo. Primero, júreme que me va a comprar todas esas cositas, que me va a dar esa platica. Es cierto. Eh, ¿mi hermano no le dijo que se iba de viaje? No, en la urgencia me dijeron que viniera a partir de hoy. Ya veo. Yo soy la hermana, entonces yo me voy a hacer cargo de la casa hasta que él regrese. Así que, bueno, no sé. Él puede irse, pero no se haga problema que en cuanto él llegue, llamamos a la agencia. ¿Ok? Ok, gracias. Chao. Marido, mi marido, mi marido Rápido, rápido, rápido Pero, pero si nosotros no estábamos haciendo nada No quiere decirle que hacías aquí con esa pinta ¿Pero cuál pinta es mi uniforme de trabajo? Que mi marido sabe la fantasía que tengo con los carteros O también quiere decirle que hacías aquí en su habitación Pero claro, la verdad, siempre por delante Siempre trae sus nueve milímetros Y la salida por detrás, ¿dónde está el clóset? No quiere decirle que hacías aquí en su habitación No quiere decirle que hacías aquí en su habitación No quiere decirle que hacías aquí en su habitación